¿Qué se va a grabar ya? Igual que la mía Bueno amigos, estamos con otro video del canal de Nightstand También ahí está Nightstand La pudieron meter porque no la pensó No sale, bo ¿Cómo no va a salir si yo la he metido? Billy dice que así, pero así yo siento que estamos rayando la camioneta No, Billy... Ay, qué es eso, jugado ¿Cómo la metieron, bo? Así Así, así sale Pero es que la puerta... Espérate Espérate Mira, si arranco la puerta, sale más fácil Vale, dale Esperate, 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 Billy Eso, Billy Billy, me saca mi agua por fin Sí, ahí la dejé Amigos, este es un nuevo video para el canal Lo empezamos de una forma bien drástica Luchando por sacar la silla de la camioneta de coches Miren, ahora andamos con Carolina Una amiga que nos visita desde Texas Ey, estamos enviando que salga a Houston, Texas Ahí Va, ella va a llevar por si quiere Es honestos, ahorita la mamá de José Eduardo no saben que traemos la silla de ruedas Es una sorpresa Es una sorpresa Y lo otro es cómo la vamos a armar Tenemos que ver cómo armarla Y lo otro es cómo la vamos a armar La 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 Música ¿Veníamos a echar las tortillas? ¿Pero terminaron? Sí, la de la tarde no faltó Ah, pues vienen a tiempo, digáles Mira aquí le traemos las sierras para el niño Ahí está el niño Bueno amigos, con permiso Aquí está el... Ah, está acostado, dormido Ahora lo tienen descansando Está roncando, José Eduardo Vale, le vamos a dar un ratito más que descanse ¿De ahí? Está bien Sí Como la vez pasada les hablé que iba a venir, hoy no les hablé Sí, vamos a dar una sorpresa ¿A qué horas terminan de tortillar? A las 12 O como a las 9 Desde las 9 hasta las 12 Buenas Buenas horas, ¿eh? Sí, dos, tres horas Fuertes ¿Y empiezan desde la tarde? De la tarde a las 4 Pero este día, en la tarde hoy lo voy a hacer Ah, es domingo Ajá, voy a descansar ¿Venden cerca por aquí? Estefan, y vos a ver Pero como no sabes Charamusca Charamusca Charamuscas, topoíos ¿Ya has probado los topoíos? O los... Las charamuscas ¿Todos le dicen charamuscas? Sí, yo le digo charamuscas Entiendan que ya no es de nuestra zona Comenten amigos, ¿cómo conocen los topoíos ustedes por charamuscas o topoíos? También tienen otro nombre Agua, creo que le dicen No, pero no sé, algo así le dicen Helados A ver las minutas que le dicen granizadas en algunos lados Yo las conozco por minuta Ajá Granizadas ¿Y a... ¿Cómo es Sunset Park? ¿Ya has ido? ¿Ya fuiste? ¿A Sunset Park? ¿Sí? No, no he ido ¿Dónde está? ¿Allí en La Libertad? Oh, el nuevo que abrieron Ajá Sí, no, no, todavía no he ido Nosotros fuimos hace poco, sacamos unos videos Sí Bueno, un video ahí ¿Está padre, no? Sí, está chévere Lo único que nosotros, porque estaba bien lleno, no pudimos subirnos a las cosas Pero es mejor ir a esta hora Mucho sol en la mañana Sí, pero nomás está abierto los fines de semana, ¿verdad? De jueves a domingo Sí, no he podido ir todavía Ahí es un lugar bien chévere para ir a conocer Sí, eso es lo que me estaban diciendo ¿Cuántas personas se necesitan para armar una silla? Sí, no ¿Qué le llevo? Sí, aquí Ahora Esa ¿Cómo se llaman esas? Posapies Ok, pies piso Esa va aquí Sí, mira, sí que esa es de acá, ¿no? Esa es Es al revés, ¿no? Sí No Aquí tiene que ir algo Pues aquí No ¿De coches agaches? Sí Porque está frente a la cámara Ajá, sí Es que va algo así Así No, es que ya se ve que Ahí va metido, ¿no? Lo que va a tener esto Vamos a meter en el maestro Espera, espera, te quiero ver No, 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 no No, 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 bien Aquí 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 Ahí, ya, es que te estoy en el maestro Lo tenés que meter de abajo Creo, creo que ya la arruiné Creo que ya la arruiné Creo que ya la arruiné No Ahí está ¡Hola! Vamos a ver si puede agachar mal Sí, dejemos agachar a ver si Ajá No vi como la armaste ¡Ah! Pero así, así va ¿Quieres ver? Sí, así va Aquí tiene aquí Pero esto ¿Ves? Y ahí es lo más fácil ¡Gaché! Ahí viene ¡Gaché! 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 Ya despertó ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! Aquí viene la barra ¡Bravo! ¡Buenas! 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 ¿Qué tal? Aquí Todavía ahí, mire La visita fue aquí ¿Cómo se llama el niño? José Eduardo ¿No necesitaría usted dormido? Sí, me lo cuento ¡Mire! 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 Ya viene es cantante ¡Qué guapo! Yo tengo mis abiertos también, yo te voy a ver, también. Ya lo que te trajero. No se lo pueden ver. Ahí está, tío. Yo siento que voy a meterla así. Ya siento que voy a meterla así. La habían recostado un poquito. La habían recostado un poquito la silla primero. Vení y dame. Este, al revés. Ahí está. Vení, trae el agua. Ahí va a quedar bien cómodo. Mira, hasta lo podemos sacar en esta silla. Mira, lo podemos llevar ahí, que oiga la bulla ahí. No puede ver, al menos para escucharla. No, no mira. Pero si escuchas. Sí. Eso sí. Qué bonito. Mira lo que hacen. Aquí están los frenos. Bueno, ya se habrá. Son los frenos. Para... Lo de los pies. Estos igual se le pueden subir. Eso se les puede subir si ustedes... Lo pueden ajustar. Sí. Como aquí está. Este va por acá. Fíjate, Soraya. Aquí. Sí. Para poderle... Ah, sí. Está bonita. Pero es como aquí... Él encoge así. No se puede mover. 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 Ya se va... Lo ocupan solo en un lado. ¿Una almohada? Ajá. Ah, una almohada. Sí, tiene. Una almohada. Y así es como la logramos armar a mí. Ajá. Al fin. Ajá. Ajá. Allá está. Sí. Ahí está el Kuning. Con... Con esta silla. Sí. En este estilo ya se han... Dado... Como cinco. Cinco sillas para... Cinco... Cinco niños. ¿Va? Ahí está el Kuning. ¡Ahí está el Kuning! ¡Ahí está el Kuning! Sí. Queda más recostado. Sí. En esa queda más así. Ah, sí. Esa ya no se la puede ni hacer. Sí. Podría ser acá en la otra silla. Aquí. Ajá. Yo creo que no la vi. Pero ya pasó la camioneta, ¿no? No. No. Vimos cuando estaban aquí arreglando las pestañas. ¿Qué es lo que es? Ah, las cejas. Las cejas. Las cejas. Yo puse que le daba ruedas y le estabas diciéndole. No, y ahí vamos. Le digo, vamos, de arriba. Ey. Bueno, amigos. Ya portémonos en serio. Este... Miren, la condición en la que esta silla de ruedas estaba. Eh... Y gracias al apoyo de todos ustedes. Gracias al apoyo de Fátima, que no dudó en ningún momento en echarme la mano para lograr este sueño. Ahora, pues, José Eduardo tiene una silla de ruedas especial. Y, pues, gracias. Yo solo soy un medio. Queda... Queda... Queda aquí, este... A prueba de que no... Las cosas no vienen de mí. Así, crean lo que ustedes tal vez me escribieron a mí. Pero fue porque por medio de mí llegan este tipo de... De... De cosas a las personas que lo necesitan. Yo, en lo que soy yo, solo soy un chavo que siempre lo voy a decir. Vendo verduras, vendo quesadillas. Ya yendo. Pero... La realidad de todo es... Que gracias a las personas que me siguen. Gracias a las personas que ven mis videos. Es que logramos hacer todo esto posible. En realidad, denle gracias a Dios y a las personas que me siguen. Yo solo soy un medio aquí. Sí, Eduardo. Claro que así es. Les agradecemos de corazón porque... Les digo de que... Tener una criatura así no es fácil. Pero... Dios es el que nos da fuerza día con día. Porque... Solamente Él, pues... Y yo les agradezco, pues, a ustedes. Y también... A los que han colaborado para la silla. Yo no les puedo pagar. Pero Dios... Si les va a multiplicar las bendiciones. Amén. Gracias. Gracias. Eh... Aparte... Básicamente está la encargada del niño, ¿verdad? Sí. Entonces quisiera que se acercara. Se acercara aquí. Aparte de eso, cuando yo le dije a alguien de que... De las personas que, como le digo, siempre ven mis videos. Y yo venía para acá. Me dijo... Me dijo esa persona. Que en serio, muchas gracias. Gracias por ese apoyo. Gracias por ver mis videos. Por todo. Muchas gracias. Y como se lo vuelvo a repetir. No soy yo el que da la ayuda. Son las personas que me siguen. Las personas que me ven por una red social. Ellos hacen todo esto posible. Eh... Yo le dije... Voy a dejar una silla de ruedas especial. Para un niño que lo necesita. ¿Cómo es eso? Quiero ver el caso. No lo he visto. Y le mandé el video en el ratito. Le mandé el video. Y le dije... Él necesita una silla de ruedas especial. Vaya. Yo quiero hacer algo. Algo por él también. Me dijo. Y le dije... Este... Como usted quiera. Pues... Muchas gracias. Y me dijo. Vaya amigo. Le voy a dar... Le voy a dar cien dólares. Usted decide si le compra comida. O le lleva el dinero. Y honestamente. Para mí esta vez. Eh... Prefiero darle el dinero. Y usted sabe lo que va a hacer con él. Así que. Aquí. Esto se lo manda a Dios. Dice que le damos. Son cien dólares. Muchísimas gracias. Le agradezco a esa persona. También de buen corazón. Que pues... Está colaborando. Porque como les comenté. Pues él... Él no puede comer cosas sólidas. Sino que solo líquido. Así que esto es una gran bendición. Para la alimentación de él. Así que. Muchas gracias. Que Dios le multiplique las bendiciones. Ahí. Créanme que esto lo hacen ellos. Ellos. Ellos que están ahí. Muchísimas gracias. De corazón les digo. Yo no les puedo pagar. Pero Dios. Les va. A multiplicar. Todas las bendiciones. Este tal vez. Para la foto. Si. Como se ve. En su silla. Ahora. Nuestro. Amiguito. José. Eduardo. Mejor. Comodidad. Este. Mira. La pasada. Usted me comentó. De que. Una de las cosas esenciales. Que el niño tal vez. Necesitaría aquí. Es. Luz. Propia. Verdad. Luz. Eléctrica. Cuantos. Cuantos. Me dijo. De que se. Le cobraban. Por. Poner la luz. Propia. Dice que. Vino. Un muchacho. Que trabaja. Y le preguntamos. Y dice. De que. Como. 300 dólares. Se van comprando. Todo. Para la instalación. Y. El derecho. Por todo. Por todo. 300 dólares. Vamos a tratar. Tal vez por medio de este video. Alguien nos quiere ayudar. Con esos 300 dólares. O aunque sea. Juntarlo de poco en poco. Y. Cuando yo ya tenga una respuesta. Si. Primero Dios la tengo. Yo aparezco por aquí. Y le ponemos la luz también. Le ponemos la electricidad. Eh. Para los que no saben. El niño. Le hacen. Como se llama las. Con lo que. Como se llama. Lo que le hacen con el aparato. Las nebulizaciones. Nebulizaciones. Eh. El. De ley. Necesita. Tener luz. Porque eso se conecta a la luz. El aparato. El vecino les está pasando la electricidad. Por el momento. Eh. Pero si no fuera por ese aparatito. Tal vez el niño no. No. Básicamente no estuviera. Si. Porque es que el padece mucho de. De los bronquios. Y cuando el se pone cansado. En vez de llevarlo allá al hospital. Pues. Ya nos dieron ahí. Como tenemos que ponerle. Las nebulizaciones. A cada. Cierto tiempo. Igual. Como. Nosotros tenemos una. Que también nos regalaron. Una pequeña. Respiradora. Pero no la tenemos aquí. Porque como no hay. Energía. Entonces necesitan. Energía. Para poder conectar. Estos aparatos. Para. Hacerle. Porque. Lo que es. Yogures. Herbal. Todo eso. Se lo guardamos a él. Allá donde. Si no hay arriba. Que nos ha dado. Tenerla. La. La refri. Ajá. Como el alambre. Tampoco. No hay resistente. Donde nos están pasando la luz. Es muy delgadito. No. Lo soporta. Claro. 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 Y como es desde lejos. Desde el otro lado. Que nos están andando. Del otro pasaje. Entonces. Son trescientos dólares. Si. Ya necesitan. Y eso fue lo que dijo. Muchacho que se vio. Ok. Ya la instalación. Incluso si él no pudiera venir. Yo podría. Tengo amigos. Que me han comentado. Que cuando sea de instalaciones. Ellos. Ellos ponen su mano de obra. Para que. Solo se compre el material. Entonces. Si Dios quiere. Pues. Más adelante. Venimos y vemos. Si se le puede poner la electricidad. También a José Eduardo. Vaya. Muchísimas gracias. Bueno. Una sorpresa. De último momento. Bueno. Hagamos. Hagamos de caso. Que no le había dicho. Bueno. Sí. Yo me voy a comprometer. En ponerles la electricidad. Para que el niño tenga. La. La. Refrigerador. Que necesita para sus alimentos. Y. Las nebulizaciones. Con su aparato. Para que puedan conectar el aparato. Para las nebulizaciones. Nebulizaciones. Para que. Ya no tengan que. Ocurrir al vecino. Sí. Y a ustedes tengan sus medios. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ti. Dios. Así me quedo. A veces. Sin palabra. jajaja. 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 Y así vamos a ir terminando. Ya este video. Jajaja. Miren. Con una buena sorpresa. Una mega sorpresa. La verdad. No la esperábamos. Ahí pues. Muchas gracias. Carolina, gracias por eso lo que les comenté, ayer la conocimos la invitamos al caso y miren pues, todo lo hace Dios y ustedes, muchas gracias y que sigan denle like, compartan, vayan al canal de Goches, las locuras de Goches aquí lo vamos a ver en la descripción y pues muchas gracias amigos, bendiciones y que sus sueños se cumplan